Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Pelagro26, bueno gente, esta vez les traigo un otro super mega archivideazo de Minecraft Y bueno, en esta oportunidad no les traigo un comando como tal, sino van a ser como un truquito a base de hecho de comandos, pues se podría decir así Y bueno, no viene a ser menos épico, así como están viendo el título y la miniatura es así chicos Van a ver el día de hoy cómo hacer una casa bastante modesta, la verdad no voy a hacer una mansión porque ya sería demasiado Pero sí, es una casa bastante modesta, bastante bien, bastante bonita Y además que vuela chicos, vuela, o sea, vuela literal, vuela, le salen unas, unas, como se dice, unas hélices como si fuesen helicóptero Y vuela literal chicos, y bueno, si quieren ver cómo hacer esto, quédense hasta el final chicos Porque también a la parte final del video voy a enseñar el tutorial de cómo instalar este truco en su propia Minecraft Hay que decir que este truco sirve para la versión última de Minecraft, está actualizado al mero mero última versión chicos Y bueno, antes de comenzar quisiera pedirle un poquito, poquito, poquito disculpas nada más por estar bastante inactivo la verdad Pero básicamente está bastante ocupado con el tema de universidad, trabajos y demás que, guau, ya, 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 ya lo, ya lo vivirán por su propia cuenta chicos Así que bueno, si más basta de palabreríos, vamos directamente al truco que yo sé que ustedes están ansiosos de verlos Y bueno, ahí nos vemos chicos, guau Bueno gente, ya antes de empezar con el truco en sí, quisiera comentarles que he estado haciendo unas pruebas antes de empezar el video Y me han salido de pipa, de mucha maravilla la verdad, no me ha, no me ha tocado ni un maldito error Eso me parece genial por ser un truco a base de hechos de comandos Y bueno, a decir eso, la casa que están viendo así en mis espaldas que está encima de la montaña de hielo Literal, lo había situado en esta zona chicos, por eso esta zona está tan plana Y me he dirigido hasta allá para hacer las pruebas respectivas y funcionó Papá, de maravillas, para que vean lo que pueden hacer Literal, si es que un día se aburren de la zona donde se encuentran chicos viviendo Pueden mudarse, ya no solamente con sus cosas, sino con toda su casa O sea, es literal, es como si estuviesen viviendo la película de App Esa la del abuelito con el niño Pero en Minecraft, o sea, increíble chicos Así que bueno, ahora sí, basta de palabrerías, vamos directo a la acción Bueno, para ello necesitan, bueno obviamente, me imagino que quieren jugarlo en survival Y para survival necesitan craftear básicamente esta casa Es bastante sencillo craftearla Más que nada por los materiales, en cuanto a la estrella del nerd no tan fácil Pero bueno, ya si quieren lo pueden sacar del creativo Y no pasa nada chicos, la verdad Así que bueno, lo primero que tenemos que hacer es situar el tesoro Bueno, el tesoro digo, el chest Lleno de estos materiales literal Tienen que estar los materiales situados de la misma forma como los tengo aquí chicos Literal, no tiene que haber ningún cambio para que les funcione al 100% Y no tengan ningún tipo de problema a la hora de usar este comando Bueno, este truco de comandos Una vez que hagan esto, tienen que agarrar la nerd star Y la tienen que lanzar encima con la letra Q Y automáticamente chicos, aparecemos como ven En un instante, ni siquiera se demora nada en craftearse la casa Y ya estamos dentro chicos Bueno, antes que se me haga de noche, perdón Vamos a hacerlo de día Porque estoy viendo lo que se me está haciendo de día De noche, perdón Y eso no queremos Y bueno chicos, se me hizo de día Y bueno, ustedes estarán preguntándose Por qué tengo un stack literal de TNT en mi inventario chicos Un stack de 64 ¿Por qué? Porque antes de empezar a enseñarles como funciona la casa Tengo que decirles que esto sirve para lanzarlo aquí Donde están estas especies de partículas del NED O del NED Por así decirlo Lo lanzan aquí a la 64 Y automáticamente desaparece la casa Pero no es que se desaparezca y ya se fume para siempre Sino que nos dan en nuestro inventario Una flying house Que viene a ser un huevito En donde se nos encapsula nuestra casa Así como si fuese en Dragon Ball Donde Bulma tiene las casas O sus construcciones en unas cápsulas Igualitos chicos aquí Pero vendría a ser un huevo Así literal Lo podemos poner nuevamente con clic derecho Y nos aparece nuevamente la casa Aquí no se me ha desaparecido Porque obviamente estoy en creativo Y en creativo no te desaparece nada que tengas en el inventario Obviamente, ¿no? Pero si fuese el caso Que estuviese en survival Se me desaparecería Y igual necesitaría 64 TNTs Para volverla a tener en modo huevo Y así mudarme de una forma más fácil capaz O si no, podemos mudarnos con la casa en sí Con todas nuestras cosas dentro Así bueno, dicho esto chicos Vamos a pasar directamente al tutorial De cómo se utiliza la casa épica Y bueno chicos Vamos a dirigir nuevamente a estas partículas Del Ender O del The End No sé cómo podría decir estas partículas Pero bueno Nos acercamos Le damos clic derecho Y nos aparece así chicos Y nos sale la animación Tochísima O sea Está espectacular Al parecer Minecraft Y hacer esto con animación Está Wow Increíble Y como ven Literal es como una casa En forma de helicóptero O sea Por las helices O sea Está increíble Acá acabo de poner F1 Para que se vea mejor la animación Pero bueno Ya me la he quitado Y acá abajo chicos En la parte de inventario Nos sale una serie de De lobos O de No sé cómo decirlo Flechas o yo que sé Ahorita se lo voy a pasar A explicar cada uno de ellos Bueno El principal Es que los azules Vienen a ser Habilidades que tienen las casas La casa tiene 3 habilidades Que ya se lo voy a enseñar Como pase el video Pero bueno Vamos a empezar Por subir la casa La casa se sube Con la flecha literal Para arriba Le damos click derecho A todos estos Funciona con click derecho chicos Nos situamos encima del logo Y ponemos click derecho Y automáticamente la casa Debería subir Efectivamente chicos Esto es una maravilla Esto es Minecraft Esto es Minecraft No me lo creo Bueno si queremos Que deje de subir Le damos click derecho nuevamente Y ahora si queremos Que baje chicos Le damos a la flecha De abajo Obviamente Y baja automáticamente Nuestra casa Y si desactivamos La casa queda flotando O sea Increíble Contra todas las leyes De la física chicos Increíble la verdad Bueno Esta flecha Que está como que para la derecha Es para Girar hacia la derecha Y si queramos girar Hacia la izquierda Giramos hacia la izquierda Y no solamente eso chicos Sino aquí tenemos Una especie de De doble flecha Para arriba Este podría ser Como el Fortnite No se si ustedes Han jugado al Fortnite Que hay una tecla especial Para que el muñequito Corra automático Este es igual Este le damos a click derecho Y la casa avanza automáticamente Sin apretar otros botones O mantener Apretados botones Literal Es increíble chicos Por esto Y bueno Una vez teniendo esto puesto Podemos jugar con otros En flechitas Como por ejemplo esto Por ejemplo Podemos ir bajando A la vez que estamos Subiendo Bueno avanzando perdón O podemos subir A la vez que estamos avanzando O simplemente Podemos dejar de avanzar Automáticamente Aquí ¿Por qué me sitúo aquí chicos? Porque les quiero enseñar Una de las habilidades principales Que tiene esto Tiene una habilidad Que viene a ser Como si fuese De platillo volador Que sube mobs A nuestra casa A través de un rayo de humo Para decir Se lo vamos a ver Si es que nos sirve aquí Ahí está chicos Acabamos de agarrar Literal Un caballo Como si fuésemos Un omni Increíble Increíble chicos Acabamos de agarrar Y lo mejor de todo Que cuando ya Dejemos de manipular Lo que viene a ser Esta casa Vamos a aparecer Dentro de la casa Obviamente Y vamos a tener El animal Que acabamos de agarrar Dentro de nuestra casa Para hacerlo más divertido Vamos a avanzar Un poquito más Y vamos a intentar Y vamos a intentar agarrar Esa vaquita Que está ahí Que está bastante hermosa La verdad Vamos a girar En plan Por aquí Tal cual Avanzamos un poquito más Y hay que decir Lo que no me gusta Es como que aquí No tiene mucho sonido Como que se bogea Un poco el sonido A la hora que estamos Manipulando la casa Por eso que no se va a escuchar Mucho sonido del minecraft Ya cuando salimos De la manipulación De la casa Ya vamos a comenzar A escuchar más sonido Del minecraft Eso si es un pequeño detalle Que hay que Recatarlo Por así decirlo Así que bueno Le damos aquí Y se nos succiona Una vaca chicos Increíble Increíble chicos Es que De verdad Es lo más espectacular Y eso no es todo chicos También tiene otra habilidad Que sirve para Atacar a mobs Que se nos aparezcan Por la noche Imagínense que nos estamos Mudando por noche Estamos avanzando Y tenemos una estampilla De zombies Abajo de nuestra casa Entonces Ascendemos Avanzamos Y lo que vamos a hacer Mientras avanzamos Vamos a tirar TNT chicos Literal TNT Que más podemos pedir En una casa volada Ahora chicos Hacemos clic derecho Clic derecho Y se nos va Destruyendo Todo lo que tenemos Hacia abajo Nosotros con la TNT Hay que decir Que la TNT explota Nada más a tocar La tierra O En si En la superficie Podría decir Una vez que toca superficie Automáticamente Hay una oveja Venga para acá No, no quiere venir No quiere venir Chicos Avanza, avanza, avanza Ovejita Vas a ser mía Necesito una cama Me encanta Chicos Me encanta Y ahora que estamos En este tipo de cámara Hay otra tercera habilidad Que es una especie De brújula Si le damos clic derecho Nos sirve básicamente Para ver a nuestro alrededor Libremente Chicos Sin que Tenemos que Sin que Estemos pegados La cámara A nuestra casa Si quitamos el clic derecho Automáticamente Nos vuelve la vista A nuestra casa Es una habilidad Un poco Simple Pero la verdad Sirvería mucho Para ver a donde Nos estamos dirigiendo En plan Globalmente Sin estar viendo A la casa de por medio Que damos clic derecho Y vemos a nuestro Alrededor 360 Para ver a donde Nos queremos situar Si se acuerdan chicos Empezamos en plan Por aquí O por aquí Si no me equivoco Y ahorita Vamos a Situarnos en plan Por allá chicos Así como he dejado La anterior casa Así que bueno Vamos a hacer ese intento Y ahí terminamos Básicamente el video De hoy Es que es increíble chicos Vamos a girar Para avanzar Vamos a ir avanzando De una vez Terminamos de girar Y giramos un poquito más Un poquito más Para la derecha Y no voy a terminar el video Hasta que vea Mi casa situada Encima de un iceberg Gigante de hielo Bueno no va a ser De magma No peluca Es que también Mi inteligencia Dos de IQ Dos de IQ Si bueno Vamos a avanzar chicos Quiero situarla Sin más En esa En ese iceberg Que tenemos enfrente Es más Acostado de un oso Es más Me voy a succionar un oso Increíble Increíble Quiero Quiero ver Estar en el ángulo Perfecto para girar chicos Y succionarme ese osito Espero que funcione Que con osos No lo he probado Hasta el momento A ver Creo que ya No Un poquito más Chicos si funciona Esto es un Le doy puntaje 10 de 10 Funciona Funciona Bueno esto no es recomendable Hacerlo en surreal Porque No se si atacaran No se si serán Tan salvajes Como en la vie real Pero bueno Vamos a descender chicos Y vamos a prepararnos Para vivir nuestra Nueva En nuestra nueva Nuestro nuevo sitio Donde vamos a vivir chicos Increíble Nos situamos Y el último Cosa que no les he enseñado Es que Esta parte de aquí Este logo rojo Es para básicamente Salirnos de la modalidad Para manejar nuestra casa Y adentrarnos a vivir En nuestra casa Le damos clic derecho Se nos Sitúa bien la casa Por así decirlo Y en unos segundos Vamos a estar dentro de la casa Se termina la animación De que se meten las hélices Y ya estamos en nuestra casa chicos Y adivinen que Tenemos vaquita Tenemos oso Tenemos ovejita Tenemos de todo Caballito Todo chicos Increíble chicos Así que bueno Sin más chicos Hasta aquí Nada más se queda el video de hoy Espero que les haya gustado Espero que les haya encantado Espero que me hayan extrañado Por los días Que no he estado subiendo videos Espero que me dejen su like Espero que se suscriban Espero que lo compartan El video con más amigos de ustedes Porque no me van a decir que no Que está bastante Bastante épico Este truco Así que bueno Yo corto aquí Y los voy a pasar con el peluca Haciendo el tutorial De cómo instalar este increíble Increíble Truco A base de comandos Chicos Así que bueno Nos vemos Bye bye Chao Chao Tengo cara de oso Bueno gente Después de ver Tan espectacular video De la casa voladora Paso a explicarles De cómo instalarlo Básicamente es muy Pero muy sencillo Chicos Como les había dicho Al inicio del video Esto se hace a base De instalación de Resus Pack Y de un Data Pack Una vez que vayan A la descripción De este video Que están viendo Chicos Van a ver Un link Donde les va a dirigir A otra página En esa otra página Van a encontrar un link Donde dice Download Donde básicamente Va a ser para que se lo descarguen Y una vez descargado El archivo Les va a aparecer esto El archivo de Flying House Files En donde van a estar Estos dos Archivos comprimidos Chicos El primero que vamos a utilizar Es el Resus Pack Resus Pack Viene a ser Este de aquí Chicos El de acá El de acá El segundito Y bueno El siguiente paso Es básicamente Abrir lo que viene a ser La carpeta En donde tenemos Nuestro Minecraft Bueno Para eso Tenemos que dirigirnos Con la tecla Del Windows Más en R Se nos abre Esta barrita De ejecutar Y escribimos Lo siguiente Lo que ya está escrito aquí En porcentaje AppData Porcentaje Le damos a aceptar Chicos Nos vamos a .minecraft Y nos vamos a la área Donde dice A la carpeta Donde dice Resus Pack Y aquí literal Vamos a jalar El Resus Pack De Flying House Lo vamos a poner Dentro aquí De esta carpeta Y listo chicos Es 50% Del truco Que ya tenemos instalado Vamos por el siguiente 50% chicos Vamos a irnos A donde dice Save En donde está Básicamente Nuestras mapas Que tenemos En nuestro minecraft El mapa Que yo les enseñe Donde les enseño Cómo funciona La casa voladora Es este de aquí Esta no la vamos a tocar Porque ya está instalado Lo que es el datapack Vamos a esta casa voladora Entre paréntesis 1 En donde va a ser El mapa Donde vamos a estar utilizando Para este tutorial Vamos a entrar A la carpeta De ese mapa Y donde dice Datapack Chicos Entramos Y lo que vamos a hacer Es jalar El Flying House Datapack Pero no se queda ahí Si no tenemos que Extraerlo aquí chicos Le tenemos que Extraer ficheros Le damos a aceptar Y se nos tiene que crear La carpeta De Flying House Datapack Literal Tiene que quedar así Y una vez que esté así chicos Ya tenemos listo Lo que viene a ser el mapa Ya instalado Con el truco De comandos Vamos a ir a nuestro minecraft Que aquí lo tengo ya abierto Le vamos a ver Que se expanda Vamos a darle Single Player Y vamos a darle aquí A la casa de valor Entre paréntesis Uno chicos Entramos Y se supone En teoría Ya debe estar instalado Lo que viene a ser Nuestro truco Efectivamente chicos Para que se Para que confirmen Que ya está instalado El truco Les tiene que salir Esto aquí En su barra chat Chicos Así que bueno Sin más chicos Yo me despido Hasta aquí El peluca del futuro Enseñándoles Un tutorial Bastante fácil Y básico Así que bueno Nos vemos Bye bye Un besito No olviden de dejar su like Y suscribirse Para más videos como este Así que nos vemos Bye bye Chau Bye Chau Chau Chau